Muy buenas a la comunidad de YouTube de Software Guru y a los que se conectan vía podcast. Bienvenidos al episodio 101 de SaaS Product Chat. Continuamos conversando con profesionales de la industria. En el día de hoy nos visita Javier Cañada, que actualmente dirige el Instituto Tramontana, que es una escuela superior donde forman a gente que participa en la creación de productos y servicios. Y como sabéis, esto es un podcast donde hablamos de productos de software as a service. Y bueno, pues yo creo que el invitado de hoy tiene mucho que contarnos también acerca de esto. Me da mucho gusto saludarte Javier, bienvenido. Muchísimas gracias Dani, el gusto es mío. Oye, pues por lo que he podido leer en tu bio, tu carrera profesional está dividida en varias etapas. Empezaste a crear comunidades pronto por los 2000 y ya te agarró, digamos, esa parte de comunidad y diseño. Luego también formación con Vostok y en esta última etapa con Tramontana. ¿Nos puedes contar un poco estas etapas que te han marcado en tu vida profesional? Sí, no es mal resumen el que has hecho. De hecho, lo has hecho mejor de lo que yo mismo podía imaginar respecto a mi propia vida. Sí, no es tan complejo como pudiera parecer. Yo empecé a trabajar profesionalmente en diseño de interacción o lo que llamábamos entonces HCI, Human Computer Interaction, ¿no? en una consultora en Madrid justo en el año 2000. Éramos muy poquitos en esa época haciendo exactamente eso. Trabajando entre cliente, lo que llamaban entonces dirección de arte, y equipos de tecnología. Entonces nosotros montamos uno de los primeros laboratorios de usabilidad para observar el comportamiento de los usuarios usando aquello que diseñábamos. Y como éramos muy poquitos, pues sentí que podía ser una buena idea montar una lista de correo que era como antiguamente nos relacionábamos. Y eso unió a algunas de las personas que dentro de España y algunas personas de América Latina estaban haciendo esas cosas un poco por su cuenta. O sea, eso fue un poco la primera comunidad. He estado durante muchísimos años trabajando en diseño de interacción, en consultoras. Después he llegado a cierto momento que coincidió con el nacimiento de mi hijo en el momento de mi propio estudio, que se llamaba Vostok. Y empecé casi casi por una necesidad de encontrar talento y porque gente que habían sido mis jefes me sugerían que formase a otros porque había demanda pero no había oferta de gente que hiciera diseño de interacción. Entonces empecé a formar de una forma como muy casera, casi casi como en el salón de casa a grupitos pequeños. Y esto debió ser en 2007, que fue el nacimiento de mi hijo. Y casi más o menos cada dos años o cada año y medio he hecho una edición nueva. Entonces, desde entonces, diseñar y dirigir proyectos de diseño y enseñar ha sido una cosa que se retroalimentaba y que para mí ha sido muy bonita porque le da mucho más sentido, cuando te paras a pensar cómo quieres contar las cosas, le da mucho más sentido a cómo las haces luego o después. Entonces es un ciclo interesantísimo. Los que habéis trabajado en formación, habéis dado formación, lo sabéis muy bien. Y desde entonces hasta ahora, hace cosa de dos, tres años, en Tramontana Estudio Consultora, teníamos muy buena caja, sentíamos un poquito de fatiga de proyectos que se repetían y que se volvían muy parecidos y teníamos ese gusanito que iba creciendo, que iba creciendo. Y en el cajón de mi mesa, metafóricamente hablando, estaba el proyecto de crear una escuela. Entonces dijimos, nos lanzamos ahora, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, ese es el Instituto de Tramontana. Pues yo creo que podemos enfocar el episodio en Tramontana, ¿no? Porque creo que es muy interesante lo que estáis haciendo. Antes era un estudio de narrativa y diseño digital, si no me equivoco, en el que los socios de diferentes especialidades, ¿no? Trabajabais juntos para crear y mejorar productos y servicios que existían, ¿no? De calidad, o sea, digitales y también, digamos, offline. Y ahora, pues, os habéis, habéis transicionado hacia una escuela superior. Me gusta mucho lo que tenéis en la web para elevar, ¿no? El nivel de los que crean estos productos y servicios. Te quería preguntar sobre la transición, ¿no? Porque pasar de ese estudio a una escuela, ¿fue natural por un modelo de negocio? ¿O también vistes como una brecha grande dentro de la educación en productos y servicios digitales? Ya. A ver, la brecha estábamos ya. O al menos yo estaba ya porque llevaba con este programa propio, digamos, bastante tiempo. Y desde 2007, que formaba a grupitos muy pequeños de personas en diseño digital, noté que, bueno, en ese momento no había nadie dando formación de UX o diseño de interacción o como lo quieras llamar, ¿no? Lo que sí noté es que el resultado, el impacto en las personas y demás que obtenías si el grupo era muy pequeño, si el programa no era un programa donde entraban 40 profesores, sino que había una persona que se hiciera cargo del grueso de todo, que había una cierta tutorización, ¿no? Si se aplicaban esas cosas, el resultado era excelente o era mucho mejor que los másters al uso. Entonces, lo que hicimos, si yo con mi programa cubría esta parte de todo el arco de creaciones de productos y servicios, fue pasar de esto a esto, digamos, ¿no? O, bueno, quizá a esto. Es decir, esa unión de saberes que teníamos en Tramontana, muy valiosa, de diferentes socios que venían de áreas más narrativas, de áreas más tecnológicas, de áreas más de definición de producto, trasladarlas a la formación, coger el modelo del programa Vostok y expandirlo a dirección de producto, expandirlo a diseño de mensaje y narrativa, expandirlo a investigación para el diseño, es decir, ensanchar un poquito el abanico, que es el objetivo que tenemos al final en el instituto, ¿no? Ser capaces de cubrir todo el camino desde que el producto empieza a elucubrarse, por decirlo así, ¿no? Desde que el propósito empieza a definirse hasta que alguien se encarga de dirigir la locomotora que lo vuelve realidad, ¿no? Y aparte creo que fue súper acertado, no sé, es, o sea, al final mucho de tu trabajo es detectar tendencias, ¿no? O sea, estás viendo siempre tendencias, ¿no? Y tú mismo lo vistes en tu propio negocio, ¿no? Hay esta tendencia a que, uno, seamos totalmente honestos, sí, muchas de las startups o las empresas grandes dentro de Silicon Valley empezaron a hablar acerca de esto, ¿no? Cerca del diseño, la interacción con el usuario, ¿no? Usability testing, ¿no? User research. Entonces, todo eso fue un efecto bola de nieve. Yo me enteré de Tramontana hace como dos años más o menos, este, y vi el currículum y dije, hacía falta algo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes lo habían, digo, más, eh, habían hecho mejores campañas de marketing? Pues obviamente tenemos General Assembly, ¿no? Es como el pionero en todo este tema de Nueva York, ¿no? Y justamente ellos hicieron tu movimiento, ¿no? Pasaron de ser una consultora a poner una escuela, ¿no? Y, pero faltaba algo en español, ¿no? O sea, siempre ha sido como el, el handicap que tenemos y sobre todo aquí en México, ¿no? Que somos, consumimos, a ver, los vecinos del norte consumimos todo, ¿no? Inclusive importamos y sobre todo hacemos nuestro lo que, lo que está allá en el norte, ¿no? Entonces, pero cuando vi, digo, el currículum se me hizo tremendo, ¿no? Y sobre todo, pues, la gente que estaba detrás también, dije, y bueno, lástima que Madrid, que me quedase siete horas de vuelo. Y no creo que mi esposa quiera que me vaya seis meses para allá. Bueno, yo tengo algunos amigos en México, gente muy vinculada a nosotros también, a lo mejor algún día. No, 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 sí. Y es lo que te quería comentar, ¿no? O sea, y el, y tienen al pensado, o sea, algún modelo más, más este, más online o más, inclusive, digamos, a franquiciar un poco, se podría decir. Este, ¿cómo, cómo estás, cómo tienes, cómo ves esa visión, Javier? Sí, pues mira, déjame que te cuente primero una cosa más contextual en relación con lo que estás diciendo. Para nosotros es muy importante, no es, no lo hacemos en español porque seamos hispanohablantes. Funcionamos en español porque somos parte de un sistema de valores, de creencias, de modelo de ver el mundo que es distinto del anglosajón. Que nace de alguna manera, ¿no? En los países de influencia, pues de influencia greco-romana-latina, si quieres, mediterránea. Y que culturalmente, pues luego, se expande por América Latina, ¿no? Y que tiene en cuenta muchísimas cosas que a lo mejor el mundo anglosajón no ha tenido, por mil cosas históricas. Porque ha tenido una tendencia más al calvinismo, que se ha centrado más en aspectos mucho más materialistas, por decirlo así. ¿Por qué hay una visión de la familia, de las artes, que es completamente distinta? Y siempre hemos pensado que, hay una frase muy bonita en el himno de mis islas, ¿no? De Baleares, que dice que el árbol más se eleva, cuanto más pueden realizar. Y uno de nuestros propósitos es intentar enriquecer la práctica del diseño, de la construcción de mensajes, intentar permeabilizarla más con los aspectos culturales que compartimos en los pueblos de habla, pues de raíz romana, románica, por ejemplo. Esto pasa por cómo definimos los propósitos de los productos que creamos, pasa por cómo definimos lo que hacen las cosas, cómo definimos los sistemas de valores de las empresas, en fin, una serie de cosas. No es solo una cuestión idiomática, ¿no? Dicho esto, ahora mismo no tenemos pensado un modelo fácilmente exportable. Os explico por qué. Para nosotros es muy importante una de las características que os comentaba antes, grupos de no más de 12 personas en los programas. Eso significa muchísima cercanía y significa dar una importancia capital a compartir un espacio profesor o profesora o profesores con alumnos, dialogar mucho, la capacidad que tiene un profesor cuando está en pleno diálogo, cuando ve las caras de los alumnos, de girar, de hacer una pregunta y ver que algo no se está entendiendo. Y entonces, cambiar por completo lo que quiere contar en ese momento. Esa capacidad de improvisación no se tiene online. Y es el enriquecimiento que tienes entre el alumno y el profesor, ¿no? O el tutor, si lo quieres llamar así, o mentor, ¿no? Eso me agrada mucho. O sea, ese punto justo que estás tocando ahorita, te lo iba a preguntar más adelante, ¿no? Pero bueno, lo tocamos ahorita. Es algo, por ejemplo, cuando yo fui a estudiar a Cambridge, ellos lo facilitaban mucho, como estos pods que le llamaban, ¿no? Entonces ponían un... O sea, haz de cuenta que éramos varios emprendedores y teníamos cada quien empresas de diferentes cosas. Pero teníamos un punto en concreto, ¿no? En ese momento yo tenía una startup que era de bienes raíces y nos pusieron una persona que fue uno de los fundadores de ARM. Y habíamos otros proyectos porque nos pusieron ahí con él porque él tuvo que en su momento, su modelo de negocio lo tuvo que destripar, ¿no? Entonces ARM tuvo dos opciones, ¿no? Una, o hago chips o me dedico a... ¿Cómo se llama? A hacer la propiedad intelectual de ellos, ¿no? Entonces, como que nos pusieron a todos los emprendedores que estábamos como en esa etapa, ¿no? Ya. Entonces llega Jamie Courthard y entonces justo está esta dinámica. Obviamente yo que venía de todo este modelo gringo o mexa de aprender, uf, eso me voló los sesos, sinceramente, ¿no? O sea, y si esa es como la pregunta, ¿es online? Ahorita no hay manera de que lo podamos replicar, sinceramente. O sea, y mira que hay esfuerzos, ¿no? Y Platzi, Udemy, Cada Academy, todo eso se tratan. Y inclusive las grandes escuelas, o sea, no están todos los que vienen completamente online, ¿no? Los Stanford, los Yale y toda esta onda que están sufriendo ahorita con el COVID, igual que tú, ¿no? O sea, igual que Instituto Tramontana. Pero al final lo tienes, ese es el valor. O sea, sentarte, ver cara a cara y ver cómo, y que el profesor vea cómo sufres, ¿no? Porque esa es como la interacción, ¿no? Dices, no tengo ni puta idea qué está diciendo, o sea, o te cae el 20, ¿no? O te cae el 20 bien duro, ¿no? De, ay, hijo de su madre, y tengo que cambiar mi modelo de negocio. O esto que no había visto, ahora lo vi, pero acabo de lanzar, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Y ahí está todo ese efecto bola de nieve de conocimiento, ¿no? De mentor al aprendiz, pero también del aprendiz al mentor, ¿no? O sea, también hay esa retroalimentación, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto que te comentaba es para lo que llamamos programas, es decir, algo que se parece a un máster. Es algo que se expande en el tiempo durante seis meses. Luego, obviamente, hacemos cursos que pueden durar, que son cuatro jornadas, digamos, ¿no? Esparcidas en el tiempo o concentradas. Y ahí sí estamos haciendo, vamos a hacer pronto un experimento distinto para hacerlo online, pero distinto a lo que se está haciendo hasta ahora. La premisa de casi todos los cursos que se están haciendo online es la bidireccionalidad. Es decir, igual que estamos conectados ahora vosotros y yo, nos conectamos, el profesor ve muchas caras y los alumnos ven la del profesor y la del resto de alumnos y es como, bueno, pues un sistema bastante simétrico, ¿no? De visualización. Hay un estudio de Yale de hace dos años que prueba que cuando la comunicación tiene imagen, cuando hay comunicación entre dos personas y hay imagen, la capacidad de atención al mensaje se reduce en un 40%. Mientras que si solo es acústica y solo es oída, bueno, pues es mucho mayor, ¿no? Con esa premisa hemos hecho la siguiente reflexión. No sabemos cómo nos va a salir. Vamos a dar cursos donde va a haber en la sala un máximo de 12 alumnos porque necesitamos mantener mucha distancia de seguridad. Vamos a hacer en el salón más grande de la escuela y vamos a tener un equipo de realización audiovisual de entre tres y cuatro cámaras con un realizador, de modo que las cámaras van a estar grabando, por supuesto van a proyectar los slides, van a estar grabando a la persona que esté dando clase y las reacciones de los alumnos o los asistentes. Una risa, una cara de duda, un... En fin, una retransmisión más parecida a lo cinematográfico o a lo televisivo que a este sistema de ventanas de Zoom que tenemos aquí. Pero, a cambio, los alumnos que están conectados desde casa no van a tener canal de vídeo de vuelta, solo van a recibir para que puedan tener una experiencia acústicamente impecable, de realización de vídeo impecable, pero puedan estar en pijama sentados en el sofá, si quieren. O puedan estar cocinando mientras lo ven. O, esto sí, también lo vamos a hacer, a esos alumnos les vamos a dar la grabación del evento. Una grabación, obviamente, con muy buena realización. Para que, si quieren, lo vean por la tarde después o al día siguiente un poquito, o lo vean en cinco días, en trocitos separados, como quieran. Entonces, las experiencias de quien asiste y de quien lo ve en remoto, no sé si va a haber una mejor que otra, pero van a ser distintas. La persona que esté en remoto podrá, a través de un grupo de Telegram, preguntar a un portavoz que estará físicamente en la sala y que verbalizará su pregunta para canalizar preguntas. Obviamente, tienen que poder participar. Pero, lo que hacemos es que rompemos la sincronía, es decir, la simetría. No existe la misma simetría. La persona que está en casa, no la vemos. Y como no la vemos, también está más relajada. Porque es muy tenso estar delante de la cámara que te estén viendo, fatiga la vista. Entonces, vamos a intentar quitar esa parte de la ecuación. No sé cómo se va. De hecho, Javier, entiendo que esta decisión también tiene mucho que ver con esta actitud humanista de la que habláis también en la web, que creo que refleja mucho de vuestra cultura, de vuestra marca. Es fundamento un poco de la escuela. Yo me fijo mucho también que la página oficial del instituto está impregnada de mucha narrativa que tiene mucha intencionalidad. Hay un punto que me gusta mucho que es el de que no formáis a los profesionales que demanda el mercado. Yo que he trabajado en una empresa de educación online, posiblemente es un mensaje muy recurrente en plataformas de educación online porque se enfocan mucho en este ratio de empleabilidad. Vosotros, en cambio, habláis mucho de mejorar, de los que van a mejorar lo que ya tenemos. En los dosieres, en la web, esa actitud humanista os mueve mucho. Me preguntaba un poco qué características ves tú que son diferenciadoras para tener una visión muy clara y con carisma de una empresa. En una empresa, pues obviamente si solo te mueve... ¿Sabes cuándo hay empresas que se presentan y te dicen que existen porque existe un nicho de mercado en un ámbito concreto y su carta de presentación es numérica? ¿Es cuantitativa? ¿No es cualitativa? Emprendedores, por favor, tomen nota. Empiecen a tomar nota, emprendedores, por favor. Yo respeto, por supuesto, que haya gente cuya motivación principal sea una ambición material. Todos queremos vivir, todos queremos ganar dinero, todos queremos pagarnos los caprichos y tener una vida cómoda. Sin embargo, hay una definición, hay una diferencia muy bonita entre la palabra riqueza y otra que he leído algunas personas que me gusta mucho, que es prosperidad. La idea de prosperidad es económica también, pero implica que para tú elevarte o para tú mejorar, mejoras a los de tu entorno. La prosperidad siempre es compartida, la riqueza puede ser individual. Entonces, casi todas las empresas de las personas del entorno del instituto, de los directores y las directoras de programas, han sido empresas que han aportado mucho al tejido, que han repartido conocimiento, que se han involucrado en algunas cuestiones sociales, que han tenido algún tipo de raíz que conectaba con el resto de cosas. Si tu motivación es eminentemente económica... De hecho, nosotros entrevistamos a todos los alumnos o a los candidatos a alumnos y como tenemos que coger a 12 para cada programa, pues somos muy selectivos. Y lo ves cuando alguien se mueve por lo material. Me gusta mucho la transparencia que tenéis porque yo el otro día estuve fijándome en los que habéis seleccionado para el de José Luis Antunes, de narrativa y estaban los 12 seleccionados. Algunos menos. En este caso son 8. Tenemos un problema de espacio, tenemos que adecuarnos a poder asegurar distancias de seguridad. Entonces hemos hecho algunos recortitos en algunas cosas. Oye, y ya... O sea, luego queremos dedicarle un trozo del episodio a diseño de interacción, pero me gustaría acabar con Contramontana preguntando sobre todo por tema de generar outcomes y hiring, ¿no? Porque al final el instituto como lo veo yo no es un reemplazo sino un complemento a tu profesión, ¿no? Los profesionales de la industria que ingresan a Entramontana lo hacen como una estrategia digamos de constante aprendizaje, no tanto como, no sé, como un reemplazo o como un cambio de carrera. Entonces, yo quería preguntarte un poco cómo ves tú el tema de... O sea, cómo mides, ¿no? Porque al final no existe un hiring rate, ¿no? Algo como tienen los bootcamps donde pues tú el coste lo sabes desde el principio, pero luego pues si tienes un sueldo muy bueno el bootcamp gana más porque tú obviamente vas a ganar y ganas más, Entramontana ¿tiene alguna métrica que mida, por ejemplo, después del curso del programa consigue un mejor trabajo con un mejor sueldo a N meses de graduarse, por ejemplo? Sí, pues mira, no tenemos esa métrica, no la vamos a medir. Yo sí sé que los resultados son buenos pero no la voy a usar nunca porque no quiero atraer a gente que busca un resultado de ese tipo. Creemos, obviamente, todo el mundo quiere mejorar y una de las preguntas que hacemos a la gente que es candidata a algún programa es ¿cuál es su objetivo de carrera y cuál es su objetivo de... o sea, ¿qué objetivo le pide la cabeza y qué objetivo le pide el corazón? Si casi toda la gente por suerte a la que admitimos es gente que tiene apetito de conocimiento, no solo interesa en mejorar profesionalmente, la mejora profesional es una consecuencia y pasa, hoy mismo ha estado aquí un directivo de una empresa muy importante del IBEX 35 pidiéndonos acceso a los alumnos. No vamos a hacer bandera de eso, es decir, no vamos a usar una métrica que nos comprometa o que dé a entender que somos un... pues... Un escalafón, ¿no? Sí. O sea, es que al final... O quieres ser... O sea, si quieres cambiar el... o tu ambiente, tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Y si quieres ver ese cambio en los demás, tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Y creo que eso es súper válido, ¿no? Es muy diferente. Es eso. Lamentablemente, aquí en Latinoamérica todavía estamos un poquito lejos de eso, de llegar a ese punto, ¿no? Porque nosotros sí tenemos todavía esa necesidad de aprender e incorporarte lo más rápido posible a la estructura, digamos, profesional o la industria tecnológica, ¿no? Porque muchas veces es ese cambio de carrera también, ¿no? Pero es muy válido. O sea, también eso... O sea, necesito un par de cojones para poder hacer eso también, ¿no? Y me quito el sombrero, ¿no? O sea... No te voy a negar que hay gente que sí está, por ejemplo, ahora mismo, no sé si oyen de fondo, están aquí los alumnos del programa de Iniciación al Diseño e Interacción. Son gente joven que o acaba de empezar en su primer empleo o está terminando sus estudios y quiere una introducción bien hecha al sector del diseño digital, ¿no? Obviamente, es gente cuyo apetito más importante es tener una buena entrada, pero... Uno, siempre les hemos dicho no os vamos a garantizar el empleo, el empleo depende de vosotros. Lo que os podemos garantizar es conocimiento, exposición, ayuda, apoyo, mentoría, etcétera, ¿no? Pero que te contraten o no depende de ti. Obviamente, si les eliges bien, la mitad del trabajo está hecho, ¿no? Es sencillo. Si dejas que entre cualquiera y eres una máquina de generación de empleados, pues va a ser difícil que contraten a algunos. Pero aún así, todos ellos vienen con mucha vocación y eso es lo más bonito al final, ¿no? De hecho, seguro que vosotros dos, tanto Dani como Claudio, las cosas más, los logros más importantes que habéis logrado ha sido porque os movía una pasión y un hambre más allá del dinero, ¿no? Eso siempre es así. Totalmente. Entonces, eso siempre va a ser consecuencia. Y hablando de participantes y también si nos quieres contar de profesores, ¿qué círculos tenéis para contratar? ¿Usáis, por ejemplo, la red de Vostok, ¿no? De antiguos alumnos que igual pues puede ser interesante o referals que os llegan desconocidos que entran por la aplicación ahí al portal de empleo? Para contratar profesores, dices. Sí, ambas, participantes y profesores. ¿Cómo os organizáis? Pues mira, hasta ahora para participantes en programas y alumnos no hemos hecho prácticamente, no hemos hecho nada de marketing nunca. Ha sido siempre una cuestión de boca a oreja y muy, ¿cómo se llama? Marketing inbound, ¿no? Gente que se acerca porque conoce, porque tiene una, porque el instituto pues tiene una cierta reputación, porque ve las carreras de aquellos que han salido por la puerta y ve que, bueno, pues le sirven de modelo. En cuanto a profesores, algunos de ellos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una sala que es donde se imparte el programa de dirección de producto. En esas, ese programa lo codirigen Jorge Gómez Sancha y Sergio Álvarez Leiva, que son, ambos han sido vicepresidentes de producto en Carto. De hecho, uno de ellos fue fundador de Carto y los dos son socios del instituto. Dos salas más allá tengo ahora mismo a Cristina Arroyo que dirige el programa de iniciación que fue empleada de Tramontana hace algunos años y hoy precisamente está José Luis Antunes dando clase a los chicos que es alguien que conozco de toda la vida. O sea, alguien que ha destacado por ser capaz de tener un discurso y una forma de entender una disciplina y que, bueno, pues tampoco somos tantos profesores, ¿no? como para tener procesos de recruiting de profesores. Somos poquitos. Muy bueno. Oye, pues pasamos ya, Clau, si te parece, a la parte de diseño que me interesa mucho. Bueno, yo he tenido varios tweets contigo y uno de ellos que me llamó la atención fue este en el que me dijiste que el diseño es funcionalidad elegantemente estructurada. Es, a ver, es difícil esta pregunta y es muy amplia igual, pero yo que te quería preguntar para ti el fin último del diseño ¿cuál es, no? Te voy a decir lo que es para mí, primero, y luego me dices para ti. Yo creo que el fin del diseño no es tanto hacer las cosas bonitas o bellas o vender más, sino crear ese impacto significativo en la forma en que las personas experimentan sus vidas. O sea, que algo cambie radicalmente por el diseño de algo como está hecho, no funcionalidad. O sea, que sea funcional y además puede ser bello y puede ser pues un producto comercial, ¿no? Es una decisión bonita, desde luego, me parece. Yo no me casaría con ninguna. Aquí detrás, no sé si lo veréis, ay, no se ve, está atajado por una silla. Bueno, hay un teléfono de estos antiguos, es un modelo 500 diseñado por Henry Dreyfus, que es como el padre de la ergonomía moderna, ¿no? Sí, de esos de Rotary, ¿no? De Dial. Dreyfus fue el diseñador que estudió la distancia de la boca a la oreja de 6.000 americanos para decidir cómo de largo debería ser ese tramo que conecta el auricular con el micrófono, ¿no? Diseñó muchas más cosas, diseñó las primeras cámaras Polaroid, un sinfín de cosas. Y en cierta ocasión hubo un junior de su estudio, del estudio de Dreyfus and Associates, que le preguntó, señor Dreyfus, ¿cuál es, explíqueme usted, de verdad, ¿cuál es el fin del diseño? Y Dreyfus le dijo, to make the rich richer. Entonces, obviamente, Enrique es más rico, no lo sé. Pero es que el final es el contexto, ¿no? O sea, él sí, o sea, le dio el centavo, ¿no? O sea, dude, ¿qué crees que hacemos aquí? ¿Por qué crees que me contrata Polaroid? ¿Por qué crees que hice esto y lo otro? Claro, to make the rich richer. Al final, le faltó más preguntas hacer al junior, ¿no? Que es totalmente normal. Debo deciros que unos meses después Henry Dreyfus se suicidó. Pero bueno, bromas aparte, no, bueno, bromas no, esto es muy serio, pero bueno, estas cuestiones aparte, hay muchas formas de ver el diseño. Bueno, el diseño se puede ver, el diseño para mí es un arco que va desde la comunicación, es decir, te cuento, te explico esta cosa, te explico el metro de Londres, te lo explico para que lo entiendas con un diagrama, o el producto físico, es decir, desde la comunicación hasta el uso, ¿no? Que puede ser el diseño de los vagones de metro. En ese arco hay un montón de usos específicos, a veces es vender más, a veces es contar mejor, a veces es facilitar el uso, a veces es hacer sentir importante a la persona que lleva ese objeto. Decía Charles Ims, otro diseñador muy importante, que el fin del diseño es satisfacer necesidades, de forma estructurada, ¿no? O de forma planificada. Que, bueno, pues por esa regla de tres prácticamente cualquier cosa es diseño, Cualquier, pero bueno, si nos ceñimos un poco a eso que es como satisfacer necesidades de una forma estructurada con ciertos medios materiales o virtuales, podemos acercarnos. Yo no me voy a casar con una definición, porque a lo mejor dentro de cinco años pienso que dije una tontería y me arrepiento. No, no, no. Y eso, no, pero al final eso es diseño también. El diseño es una narrativa siempre, ¿no? Es una narrativa que puede ser un servicio, puede ser un producto. Tú bien lo dijiste, es el sistema de metro de Londres. Tiene una narrativa, ¿no? Point A to point B, ¿no? Tanto el que tiene un montón de pasta que trabaja en Canary Wharf como el vato que trabaja hasta una hora y media desde Londres, ¿no? Entonces, al final, lo importante es ser flexible. El diseño tiene que ser flexible y adaptarse al contexto de cada uno de los diferentes usuarios, ¿no? O sea, para mí eso siempre es esencial y no casarlo siempre a un nicho de mercado nada más, ¿no? Y entender que muchas veces de ahí vas a migrar a otro o simplemente va a evolucionar y ya no vas a servirle a ese nicho, ¿no? Entonces, no, no, o sea, es muy interesante y sí podemos nosotros hablar horas acerca de diseño, este, pero sí definitivamente Inciso Tramontana para mí ha sido una de las iniciativas que sigo muy de cerca por la narrativa que tiene alrededor de la creación de productos, ¿no? Y que no es solamente hacerlo bonito, barato y rápido, ¿no? O de hacer user research o customer discovery, sino va más allá, ¿no? El entorno, para cuál es el fin, qué es lo que quiere también la organización que lo está creando, ¿no? Todo eso es una narrativa que se tiene que encapsular, ¿no? Lamentablemente, pocas organizaciones de Hispanoamérica lo hacen, ¿no? Son contadísimas, ¿no? Y sí vemos mucho empresas grandes, ¿no? Sus Santander, sus Iberdrola, sus Repsol, y todos estos, pero a la vez también vemos empresas como Carto, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no? Una narrativa que decías, oye, ¿quién chingados quiere darle poner bonito los mapas? Pues resulta que un chingo de gente, resulta que un montón de gente, ¿no? Y creo que es donde el diseño nos debe abrir esa perspectiva, ¿no? Y también nos da, sobre todo, abre esas puertas de diferentes oportunidades, ¿no? Y sobre todo no centrarse nada más en una sola, ¿no? Javier, algo para cerrar. Muchas gracias por tu tiempo, pero no sé, algo que quieras mencionarnos, algo que quieras compartir con la comunidad de Software Guru. A mí me gustaría que recomendase un libro o una peli. y le haya ayudado a crear toda esta narrativa que tiene el propósito y le da sentido a Tramontana. Es que me gustan mucho tus recomendaciones. Muy bien, gracias, gracias, Dani. Mira, un libro. Para mí hay un libro muy importante, sencillo, escrito por un profesor de universitario italiano que se llama Nuccio Ordine, que se titula La utilidad de lo inútil, que es un libro publicado por Editorial Acantilado. La tesis básica del libro es que el conocimiento es la única riqueza que compartirla no cuesta dinero, ¿no? De alguna manera. Y a partir de ahí le da muchas vueltas a la idea y, bueno, despliega mucho alrededor de ese concepto. Para mí es un libro que te cambia la vida. Genial, Javier. Muchas gracias y nada, que termines bien la semana. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Encantado de haber hablado con vosotros. Chao, chao. Un abrazo. Chao.